La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que se suspenden las clases este martes para el turno matutino en los municipios de Guasave y Sinaloa por recomendación de protección civil. Mediante su cuenta de Twitter especificó que como medida precautoria ante la presencia de potenciales lluvias derivadas del Frente Frío 18, indicó que se suspendían las clases y actividades de directores, maestros y personal administrativo. También pidió la ciudadanía en general atender las indicaciones de protección civil del Estado y estar pendientes de los avisos por los canales oficiales y medios tradicionales a fin de prevenir accidentes. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para las próximas 96 horas un temporal invernal de lluvias en Sinaloa, con precipitaciones puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.